¿Quieren algo boliviano? Sí, mejor. ¿Qué se cantaba en esa época? ¿Eres una aymara? Mejor. Está bien. Acciónes quitan pasiones, acciones quitan pasiones. Vos como que, mita, dime si me quieres. Y si no me quieres, mejor que me vaya. Acciones quitan pasiones, acciones quitan pasiones. Unos lloran penas, palomita, otros el amor. Yo lloro la ausencia, palomita, que es mayor dolor. Me dice, señor Irma, señor Irma, no salga. La revolución es tallado. Estamos en revolución. Y yo lo miro, revolución en tu calzón, le dijo. Como todos los días la escuchaba, me salí, avancé una cuadra y comenzó el tiroteo. Vamos. Vamos. Gracias.